Y bien, Nocheros, como lo hemos promovido durante toda la semana, esta noche de domingo es muy especial, maravillosa. Es una noche romántica, pero llena de ritmo también. ¿Por qué? Porque tenemos a, yo diría, uno de los más grandes, sin ninguna duda, de nuestra música tropical y romántica. Estoy hablando del señor Daniel Cardoso, y es un lujo, Daniel, tenerte con nosotros. Mi nombre es Miguel Arena de Nocheros. En esta gran noche especial tuya, donde venimos disfrutando desde el comienzo todo, los charros, tus interpretaciones propias. Contanos, Daniel, ¿cómo comenzó lo tuyo? ¿De dónde sos oriundo? ¿Dónde naciste? ¿La música estuvo con vos desde siempre? Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Y bueno, contarte que yo soy nacido en Lanús, pero nací a la... O sea, al otro día ya me habían... Cuando le dieron el alta a mi mamá, a los dos días ya estaba en el Chaco, y bueno, me crié y soy... Para mí, yo me siento bien chaqueño, ¿no? Sinceramente. Y bueno, así fueron mis comienzos, digamos, ¿no? Nací en Lanús, pero me crié prácticamente en el Chaco, cosechando algodón ya con seis años. Y bueno, con una familia muy linda, muy humilde, pero bien constituida, y siempre poniéndole el pecho al laburo, sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, yo cantaba de chiquito, así que cada vez que había algún acto en la escuela, me mandaban a mí a cantar el himno nacional, o si no, cantaba la Marcha de San Lorenzo, según la fecha patria que te fuere, ¿no? Bien, bien, Dani, maravilloso. En principio queríamos hablar, como bien te lo pregunté, un poco de tus orígenes. Yo ahora me voy a la música. En un ratito seguimos charlando. Recién estamos comenzando esta, Tu Gran Noche. Evaristo, llévame la música, la gran noche del señor Daniel Cardoso. Y ahora, si después de seguir disfrutando tu música, en esta otra entrada te quiero preguntar, ¿cómo nació la formación de los charros? De ese éxito tan maravilloso del grupo de Cumbia Romántica, que lo formaste en 1994. Contanos, ¿dónde se gestó de los charros? ¿Cómo fue? ¿Dónde comenzaron? Y bueno, ya en el próximo bloque te voy a preguntar acerca de que lo lideraste durante muchos años, hasta el 2010. Si nos contás un poquito de esto. Bueno, con el paso de los años yo me vine a Buenos Aires y mi viejo era guitarrero y cantor. Juntamente tenían un grupo que se llamaba Chaco Trío, que era él y los dos hermanos de él, ¿no? Tres hermanos de él. Y nos vinimos a Buenos Aires. Primero pasamos por Córdoba, donde pude jugar en las inferiores del Instituto de Córdoba. Te lo cuento siempre. De ahí nos vinimos a Buenos Aires y ahí empezó toda la historia mía con el tema de la música. Aprendí bien, bien a tocar la guitarra. No, bien, bien, pero bueno, es un decir. Aprendí a acompañarme con la viola y cantaba para mis amigos. De ahí me vine a vivir a Bosques, a Florencio Varela y ahí los domingos jugábamos campeonatos barriales, ¿no? Como se denomina. Y yo llevaba la viola siempre todos los domingos de la mañana. Laburaba como negro toda la semana y el domingo nos juntábamos con todos los muchachos y íbamos a jugar al campeonato y ganáramos o perdiéramos. Nos daba lo mismo porque llevábamos una tirita asada o algo como para pasar el rato ahí y siempre cantaba un par de temas. Pero para mis amigos nomás. Y bueno, de ahí se empezó a correr la bola y cerca vivían los chicos de los dinos, los músicos de los dinos. Bueno, y ellos me vinieron a buscar a mi barrio y así fue naciendo toda la historia de los charros, ¿no? Ellos me vinieron, me buscaron, grabamos un... Hicimos la grabación, digamos, y la fuimos a presentar por todos lados, nos sacaban matando de todos lados. Y justo el Cholo volvía de México con la música grupela metida en el oído y caímos nosotros a la oficina del Cholo con los temas en esa onda y le gustó mucho y ahí arrancó todo, sinceramente. Qué bueno, qué bueno, muy bueno. Siempre es importante ir entregándose un poquitito de todo el desarrollo de la carrera. En un rato seguimos, Daniel, porque estamos disfrutando tu música a pleno. Más Daniel Cardoso en esta noche. Ahora sí, una vez más, seguimos charlando con este grande de nuestra cumbia, de nuestra música tropical. Alguien con una personalidad muy especial para la interpretación. Como es Daniel Cardoso, he tenido oportunidad de presentarlo alguna vez en algún evento hace muchos años. Y bueno, la sensación que generan sus fans es tan grande. Dani, la pregunta de rigor. ¿Por qué 93 al 2010? ¿Por qué después dejan los charros, si se puede saber? Y en el próximo bloque, ya quiero que me cuentes un poco de tu carrera solista hermosa y bueno, de lo que has venido haciendo. No, no, pasó lo siguiente, nosotros veíamos como era tanta la vorágine del laburo que había con nosotros. Y lo habíamos visto en otros grupos anteriormente. El caso del grupo Caridice, que fue un grupo que andaba, trabajaba, era una cosa impresionante. 40, 50 shows por fin de semana. Bueno, veíamos el pasar de la vida de esos muchachos muy rápido y nosotros no queríamos. O sea, habíamos visto un montón de accidentes de otras bandas también. Y también un poco la mala vida que uno lleva por los excesos de la noche y todo eso. Y apuntamos con los muchachos a no llegar a esos extremos, ¿no? Y optamos por hacernos solistas, por decir, bueno, me hago solista, pero se queda toda la banda conmigo. Le regalamos el nombre al Cholo y seguimos nosotros, seguimos camino. Nos fuimos abriendo huellas. Esto pasó en el 90 y pico, 99 creo que. Y después, o sea, nos fuimos los charros, después volvimos nuevamente porque nos convenció Cholo de que volvamos, que esto que lo otro. Y después vimos que seguía él también. O sea, los representantes se llevan más de lo que se lleva el artista. Terminás trabajando siendo un empleado de ellos, nada más. Y no queríamos nosotros que no pasara nada en la ruta, preveíamos todo. Pero en la vorágine de una noche, en hacer 10 shows o 12, como hacíamos nosotros por noche, andábamos a 170 y pasábamos por arriba de las veredas, semáforos en rojo, por arriba de las paradas de colectivo, que no eran garitas en su momento. Y gracias a Dios nunca tuvimos ningún accidente, ni nada que se acercara a eso. Pero también quisimos prevenir todas esas cosas, ¿no? No queríamos, ni tampoco pasara la historia de decir que tuvimos un accidente y morimos todos en un accidente. No, realmente no queríamos eso y por eso optamos justamente por hacerme solista. Pero la banda se quedó conmigo. Es así. Seguro, seguro. Qué bueno tomar prevenciones por ustedes y por los demás. Porque un accidente de esa índole no sólo puede causar la lamentable muerte de quien lo está haciendo, sino de gente que a lo mejor está en paradas de colectivos o en veredas o lo que fuera. Pero bueno, me alegro que hayan tomado esa conciencia. Qué importante, ¿no? Que no sólo es show, show y shows. Bueno, en un ratito seguimos charlando contigo. En esta gran noche de Daniel Cardoso. Vamos, Evaristo, con música. Ahora sí, bien. Última entrada de estas charlas hermosas que tenemos con Daniel Cardoso en esta su noche. Una noche espectacular, una noche única para nocheros. Daniel, contanos después de la separación con Los Charros, tu carrera solista, cómo la viniste manejando, cuántas cosas querés alcanzar, cuántas has logrado. Y aún en este horrible estado de pandemia por el coronavirus que estamos viviendo, seguramente nos vas a decir de proyectos, a lo mejor estás creando, por qué no escribiendo, por qué no grabando cosas nuevas. Desde ya te agradezco mucho esta noche tan especial tuya. Mi nombre es Miguel Arena. Una vez más te pido un saludo para la audiencia. Te dejo libre y seguimos escuchando la gran noche de Daniel Cardoso. Dale. Y bueno, después que nos separamos nos costó bastante, ¿no? Que la gente se acostumbra a llamarme por mi nombre, Daniel Cardoso. Es el día de hoy que me cruzan un montón de gente y me dice, ahí va Daniel Cardoso, el cantante de Los Charros. Pero bueno, es un mote que uno no se va a poder sacar nunca, ¿no? Creo que eso me lo voy a llevar a la tumba y le doy gracias a Dios igual justamente porque es algo lindo. Algo que creamos nosotros. Si bien le regalamos, como te digo, el nombre a nuestro ex representante, fue algo muy, fue una época muy linda. Optamos por laburar tranquilos, por elegir la cantidad de shows que queríamos hacer por fin de semana. De hecho, hacemos ocho shows, siete, como máximo siete, ocho, por fin de semana, por nuestra tranquilidad y todo eso, desde que nos hicimos solistas, ¿no? Con los pibes. Optamos por eso. Pero, nada, estamos con todo. He firmado contrato con Tango Latin, la empresa que es de Héctor Villalobos, el representante que era de Marco Antonio Solís, de Mar Anthony, de Vicente Fernández, de Juan Gabriel, un productor internacional muy reconocido, productor de Maná. Y la verdad que estoy viviendo un momento muy, muy lindo de mi carrera, componiendo, grabando, aquí en el estudio de grabación en mi casa, con todos mis hijos, con todo el equipo de trabajo que tengo a disposición, desde mi director de grabación hasta todos mis músicos, viviendo un momento de pandemia duro, pero muy lindo, porque también, por mi parte, me pude reencontrar con toda mi familia, porque si bien siempre estuve con mi familia, no tenía tiempo para nada. De hecho, me perdí la crianza de los más grandes, porque vivía trabajando nada más. Y hoy por hoy, después del fallecimiento también de mi esposa, antes de la pandemia, estamos más unidos que nunca con toda mi familia, con todos mis hijos más que nada, porque yo soy muy... y con mi mamá. Soy muy familiero y... y estamos muy, muy unidos, y saliendo adelante con todo esto, poniéndole el pecho a la pandemia. Pero con mi carrera de solista, muy, muy contento, porque dio un fruto tremendo, y más, o sea, vienen muchas más bendiciones todavía. Así que, nada, Miguel, la verdad que para mí fue un placer charlar con vos, te agradezco mucho, le quiero mandar un cariño grande a toda la audiencia, pedirle por sobre todas las cosas que se cuiden, que se cuiden, porque está jodido, está muy jodido este tema del virus, y yo sé que con la ayuda de Dios, y dándonos la mano entre todos, vamos a poder salir adelante de todo esto. Siempre con la ayuda de Dios. Te mando un cariño grande, Miguel, Dios te bendiga mucho, y gracias por esta nota. Un saludo a toda la audiencia, me pueden buscar en mis plataformas, en mi canal de YouTube, se van a enterar de un montón de canciones nuevas que hay, un montón de noticias también, videoclips, mi canal de YouTube es arroba yo Daniel Cardoso, y todas mis redes son yo Daniel Cardoso. Instagram, Twitter, soy duro para estas cosas, pero bueno, Facebook, así que nada, me buscan por ahí también, y le pido a la gente que se sume a mi canal de YouTube. Un cariño grande, Miguel, muchas bendiciones, un saludo grande a todos los directivos de la radio. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias Daniel, hermosísima noche, hemos pasado en esta charla contigo, y bueno, Evaristo, nos vamos a ir con música, Evaristo Carmuega, en la operación técnica puesta en el aire y todos los controles, Guillermo Benítez, la asistencia técnica, la producción general de Susana Tatana Baroño, mi nombre es Miguel Arena, y en esta gran noche de nocheros, aquí en el aire, de Radio Me Gusta 90.3, y simultáneamente en Migarena Radio, la nueva radio online de la ciudad de La Plata, en esta hermosa nocheros, con Daniel Cardoso, nos vamos con música. Chau, 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 hasta el domingo.